Yo creo que en general todo lo que signifique dar mayor capacidad a los menores es importantísimo, porque además establecen los estudios de la UNESCO que la capacidad creativa de la mente humana es mayor desde la pubertad a los 25 años. Después ya empezamos a volvernos menos creativos, lo cual me comprende desgraciadamente. Pero esta es la edad de mayor creatividad. O sea, las grandes teorías han sido formuladas en esos años, en esa edad de las personas. Después viene la formalización de la teoría que puede ser posterior. Pero los mejores jugadores de ajedrez, los mejores científicos, la teoría de la relatividad de Einstein han sido formuladas cuando tenían veintitantos años. De modo que si esto es posible, esas grandes paradigmas, ¿por qué no votar a partir de los 16 años? Yo favorezco la iniciativa. ¿La sanción de la ley ya va a establecer esta nueva norma y se empezaría a implementar? ¿A partir de cuándo? Normalmente debería ser a partir de la elección siguiente. En este caso sería seguramente la del año 2013.